No soy sinaloense, ni soy michoacano Yo soy de esa capa, soy chapín señor Puro Guatemala, nacido en la sierra Cultivo la hierba de la más mejor Sé usar bien las armas, montar a caballo Me encantan las damas, pero odio a montón Allá por Jutiapa tengo un amorcito Pero en Santa Rosa tengo más de dos Soy guatemalteco, tengo mucho respeto Nacido en esa capa, no lo he de negar Pasé en el pobrezo Jutiapa, Agua Blanca Pero en Santa Rosa con la más hermosa Me voy a casar Yo no gasto dólar, ni tampoco pesos Lo que yo manejo, mi lindo Quetzal